Música 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 Vale, estamos juntos, tenemos puntos de hacia juntos. Mira, tenemos un motor aquí delante, justo eh. Sí, aquí arriba. Aquí arriba, ¿dónde? La casa. Ya que estamos, pues lo hacemos. Que intenten no correr. Música Pero la putada de este, que solo con el repacador. Música No sé si estás al lado cuenta también. Música Vale, aquí arriba estoy cogiendo yo un cofre. Y hay un botiquín. Si alguien lo quiere, que lo coja y yo me quedo con la linterna. Yo llevo uno, o sea, aquí. Y tú, ¿sale? Yo debería subir y cogerlo. Cuando termines ahí. Pero que no quiero cagarla justo ahora porque ahora viene el momento PUM! Y subo aquí arriba. Según sube la escalera, está abierto el cofre. Vale, vale, vale. Ya lo cogí. Abajo hay otro cofre. Y hay una linterna. Sí, por cojo. Y del asesino no se sabe nada, ¿no? No. Y noticias del asesino. Será el típico que ese mes se fue al baño y dijo, ah, voy. Aquí tenemos otro motor, eh. Justo aquí al ladito. Mira, ya le pego a alguien así que... Aquí al ladito, al lado de la casa tenemos otro motor, eh. Pues vayan reparando. Define al ladito. Coño, al lado, saliendo por la puerta... Pequeñita. Aquí, aquí, a tu derecha. Se ven los focos hacia arriba apagados. De frente ahí, a la derecha otra vez. Elion. Ah, vale. Ya lo veo. Joder, macho, detrás de la piedra. No, no, cuidado, cuidado que viene, cuidado que viene. Vale. No teniendo nada, querido. Se vio. ¿Te cogió, Elion? No, pero me ha dado. Vale, avísame cuando os cojo. Ahora si, ¿no? Voy a probar la linterna. Tío, no es que me avisa ya cuando está... Lo tengo en el culo. Pero si no venía de frente, cabrón. Yo no lo he visto, estaba viendo por detrás. Hostia, encima te lleva lejos, tío, Tío, para poder meterle con la linterna, tío. A ver, si me lleva lejos, ¿me suelta? No, no me lleva lejos, me ha dejado aquí ya. Lejos para donde estaba yo, me refiero. ¿Se fue de ahí, Elion? No, está aquí mirando, está aquí campeando. Vale, voy a fallar, voy a fallar a Dredd, a ver. Yo voy a escandilarlo, ¿podría venir Sadi? Pero estoy fallando a Dredd, para ver si viene. No, no creo que venga. Está aquí parado, mirando. A mi derecha. Mira a ver si los candelas tú y yo los puedo bajar. Si me está pegando, es normal. Se me ha gastado la linterna, tío. Que está ahí al lado, ¿sabes? Es lo que digo, me da igual. Eh, ¿por qué no me ha dejado bajarlo? LOL ¿Viste que fail? Andra, bájalo tú ahora, que ahora me lleva. Venga, bájalo ya. Aprovecha. 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 Sin más fallas, Elion. Sí, porque estaba mirando dónde estaba colocado a Sadi. ¿Está allí Sadi? Sí, sí, está aquí. De aquí no se mueve. Puedo hacer que me cojan a mí y que saquen a Sadi, pero así es una cadena. Siempre va a ser así. No, siempre va a ser lo mismo. Cuídate, cuídate. No se va a mover de aquí. Iro, Iro. Espérate, espérate, a ver si cojo linterna hacemos otra vez la prueba, Elion. Tú vienes detrás mío y tú sacas a... O lo sacaré yo. No, tengo botiquín. Está yendo el... Se está yendo el tío este. El guiri. Ay, que eso me mata. Hostia, el tío ni siquiera lo sigue. Te quiere matarse así. Que no, que no, no, no. Quiere matarme a mí por otro. Quiere un muerto. Quiere un aquí. Quiere asegurarse una muerte y yo me quiero asegurar. Mira, el guiri está aquí todo loco. ¿Y yo? ¿Eres tú? Sí. No he saltado ni una reparación, mancho, en el botón. Él se bugueó. No, loco. ¿Se bugueó? Él me mató. No, tío, joder. Estaba intentando sacarte, tío. No, no, pero fue que se bugueó, loco. Puta de oro, tú. Qué asco, mancho. Yo ya me voy en la piedra. Ahora me salta, tío. Ahora me salta, que quería que saliera la puta esta. ¿Dónde está Anra? Una trampa. ¿Dónde? Pues ahí. Por ahí. Uy. Me voy a colgar, tío ahí. Me estoy alejando. Todo lo que puedo. Voy a intentar reparar. Porque si no, esto no lo terminamos. No. El tío va a campear sí o sí. Sí. Tiene pinta de que su estrategia es... Juego campeón. Vale. Ya murió. Quizá deberíamos ir juntos. A ese motor que acabo de arropar es el mío. Vale. Pues... Sigue por donde vas. Estoy yo en el siguiente. Al lado de la casa madera. Viene para acá. Va para la guagua, eh. Para el autobús. Ahora puede que venga a revisar motores. Así que podemos quedarnos cerca de un motor agachado. Y cuando pase, se vaya, reparamos. Me he quedado trabado, tío. No me puedo mover. Ahora. No, tío. Puto cuervo. Uno, no. Tres. Joder. Acabo de encontrar una puerta. Acabo de encontrar una puerta. La puerta del suelo. No, no. Acabo de encontrar una puerta de salida. Y acabo de escuchar un motor fragmentar. Lo acabo frear. Oh, oh. No lo veo, no se ha apretado. LOL. Pues encima de mí. ¡Corre, Lucas! ¿Quién está? Ah, no Creo que lo dejé atrás Sí, lo estoy huyendo yo, pero no sé dónde está Estoy en un motor Mira, ahí está Me cago en la puta LOL He escuchado la trampilla, está en la casa ¿Al lado de la casa? Dentro de la casa Vale Pues mira, ahí viene el lujo Te lo tienes que quitar de encima, tío Ya, ya, ya Queda un motor nada más Tengo las, tío Veo un motor allá a la derecha Y el otro, ¿dónde está? Me lo he quitado de encima, eh Vale, vale, voy a intentar reparar Creo que me lo he quitado de encima ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué sé? No, no, que me estaba curando Y de repente... ¡Lol! Ya, me hizo una puta trampa, tío No está cerca, ¿no? Al suelo Sí ¿Está cerca de ti? Pero no, me ha cogido el pisar a la trampa y no me he escapado Me ha pillado Estaba detrás, lo tenía detrás Y ahora tendré algún pincho cerrado De costumbre Parece que no, parece que no, parece que no Parece que no, parece que... Sí Llego al pincho Pues nada Al revés te va a la casa y coge la trampilla porque me va a matar Media vida, tío, desde que todo Pilla la trampilla que te dan punto recta por escapar por la trampilla ¿Sigue ahí el tío? Sí, 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 sí El tío está aquí mirándome Está aquí para mirando Voy a asegurar la salida para que el tío tenga más presión Mira, lo que es que se queda aquí, se queda mirando Pues mira, la estrategia me ha salido bien, vamos Y me pega, hijo de puta Me ha salido bien porque nos ayudamos Si no nos ayudásemos Si no nos ayudásemos, no... No le sale bien Claro, si nos dejamos pasar en nosotros Estoy dentro de la casa Ah, vale, tranquilo, ahí Claro, si fuese de los guiris que no se ayudan y le pasan de todo Se hubiese comido los mocos, se hubiese quedado con uno solo Claro Si no nos lo hubiésemos ido al primero Le reparamos los cuatro motores en nada Claro, es lo que él estaba ahí pendiente del otro ¿Qué es lo que él nos dejó? No me pasan Yo no me pasan Lo que él nos dejó No me pasan Claro, no me pasan Te parler Lo que él nos dejó De acuerdo Gracias por ver el video.